hola gente qué tal se preguntarán por qué estaba prácticamente en el piso a lo cual yo le respondo que estaba buscando mi dignidad luego de ver los tiempos de la fase clasificatoria de la copa ni arroba es que no se imaginan los tiempos que hicieron estos hijos de p*** pueden estar pensando que estoy exagerando un poco pero estoy hablando muy en serio y para que tengan una idea aproximada de cuáles son los mejores tiempos de esta fase lo voy a intentar hacerlo en el mejor tiempo posible para para mí persona esto es nada más para que tengan un poco el contraste de los tiempos que van a ver a continuación voy a callarme y voy a concentrarme un poco para no quedar tan mal un poco para no quedar bien no sé cuánto me demoré pero eso que acaban de ver no fue ni de cerca uno de los mejores tiempos de esta clasificatoria clasificatoria sólo con eso ya se pueden imaginar los locos que están los participantes y que entre el primer y el tercer lugar hay como un segundo de diferencia y peor aún del tercero al cuarto lugar hay milésimas milésimas de segundo el cuarto lugar estuvo más o menos a un cuarto de segundo de llevarse una bendición lunar pero ya no quiero decir nada más vamos con el tercer lugar de esta fase clasificatoria de la copa nierroba pues aquí estamos el tercer lugar se lo lleva a rex variex con un total de 16 segundos y 32 milésimos atentos a su combinación atentos a cómo lo hizo esto va a tener más copyright después en la edición lo voy a tener que editar pero ahora mismo voy a tener que comerme toda esta música saturada hasta el final para que ustedes puedan ver el tiempo muy bien tenemos a eula como la principal dps con un buffo de bennett como hora de esperarse supongo que utiliza lisa para bajarle un poco más el la resistencia al daño físico buffo de bennett ulti de eula y se supongo que un one shot prácticamente un one shot y es que uno al ver algo como eso piensa pero como es posible que alguien pueda hacer un tiempo mejor que eso pero si hay dos tiempos mejores que este y vamos con el segundo lugar de esta fase clasificatoria y aquí tenemos a ninguan simp con un tiempo escandaloso de 14 segundos con 15 milésimas pero es que yo no sé cómo pueden llegar a estos extremos el infalto opa la divina trinidad mona sacarosa y bennett ahora creo que empieza a entender ulti de bennett maestría elemental de sacarosa ulti de mona ulti de jutao y unos cuantos golpes a casa rapidísimo rapidísimo pero chicos yo pensaba hacer una reacción de al menos 10 minutos y ustedes me están haciendo tiempos de 15 segundos es imposible pero ahora se viene lo realmente impresionante el primer lugar de la fase clasificatoria hugo adrián con un tiempo de ni siquiera puedo decir el número porque me da cosas 13 segundos con 47 milésimos no voy a decir nada más vamos a ver cómo lo consiguió a ver kazuha shingling benito y ayaka aunque hay una combinación interesante a pero mira vos mira cómo le baja la vida con la última ya que viejo pero ni se imaginan lo tedioso que fue revisar todos los tiempos porque todos estaban separados por milésimas de segundos de hecho que lo tengo todo ordenado en el editor de vídeo para que ustedes también puedan ver cuál fue la diferencia entre vídeos y miren esto miren esto está todo exactamente medido estuve controlando fotograma por fotograma para que sea lo más exacto posible y esto fue lo que comenté hace rato que entre el tercer lugar y el cuarto lugar hubo una diferencia de a ver cuánto fue exactamente 16 32 16 57 pero como a ver 20 milisegundos más o menos casi nada casi nada y ya entre los demás vídeos como pueden ver no hubo una diferencia muy grande tampoco fueron milésimas medio segundo un segundo como máximo y esto continúa no esperaba que prácticamente se juegue en la vida en esta fase clasificatoria pero bueno gente ahí lo tienen hubo adrián rex variex y ningua simp son los tres participantes que pasan a la final a competir por un pase de batalla así que no se lo pierdan chicos suscríbanse para no perderse de la final en directo en este mismo canal aún no les digo una fecha específica porque tengo que coordinar con los ganadores pero les prometo que va a ser lo antes posible ya que la 2.1 está a la vuelta de la esquina yo soy neroa y nos vemos muy pronto en el directo en la final